...se aclaró que la conversación social política es decirle una disculpa a su pareja y una explicación a todos los colegas. Ha concluido este debate, es un ejercicio que debe de fortalecer nuestra democracia y que debe de contribuir sobre todo a darle información a los electores para que decidan su voto. Ustedes pueden constatar ahora quién tiene las propuestas, quién tiene la capacidad de implementarlas y quién viene solamente aquí a atacar con ocurrencias y mentiras. Mientras que yo presento estas propuestas, el candidato de Acción Nacional se dedicó solamente a golpear y a llevar perjuicios a los colineses. Tienen en sus manos la decisión más importante, el futuro de Colima en los próximos seis años. Yo quiero ser gobernador de nuestro querido Colima porque creo en nuestro querido Colima y creo en nuestra gente. Quiero ser gobernador porque tengo un plan para nuestro Estado. Quiero ser gobernador porque para eso me he preparado toda la vida. Y quiero ser gobernador porque eso fue lo que decidió Colima el 7 de junio, que ya habíamos ganado la elección. Lo importante aquí es a quién quieren de gobernador los colineses. Claramente, porque Luis Preciado no tiene las cualidades mínimas necesarias para gobernar el Estado. Después de un mal gobierno que ya tuvimos, no puede venir un peor gobierno. Recuerden que Colima no es una cantina ni es un bordel. No vamos a elegir a un compañero de parranda. La cruda nos puede salir demasiado costosa. Colima necesita a un gobernador responsable, un gobernador serio, a un gobernador que tenga valores. Y sobre todo un gobernador que pueda resolver la situación que prevalece en el Estado de Cristina. Ya habíamos ganado la elección del 7 de junio. Te pudo nuevamente tu voto, tu respaldo, tu confianza para el mejor proyecto a la gubernatura del Estado. Este debate no ha concluido aquí. Continuemos el diálogo, la plática por un mejor Colima. Están mis redes sociales, están mis giras, el contacto con tanta población y tantos colimenses que quieren ir por Colima, que me sugieren, que me proponen, que me hacen recomendaciones para que podamos recuperar el Colima que se nos fue, pero que con trabajo lo vamos a hacer nuevamente. Por Colima, vamos a ganar.